¿Algunas nominaciones que todavía no se develaron en público? Sí, las tengo todas. Claro, bueno. ¿Quieren saber alguna más? Sí, ahí se la pasé a producción. Acá están todas, cariño. Para qué. Acá están todas. Ah, perfecto. Ya los miembros de Aptra las tenemos. Tengo borradores y cosas que son previas. Ah, los miembros de Aptra ya las tenemos todas. Los miembros de Aptra ya las tenemos todas. Una vez que Lui las termina de dar al aire en Telefe, las mandan en Aptra a todos los otros. Ventura, perdón que empiece por lo más picante. ¿Ya te apretaron telefónicamente en este viaje? ¿Alguien ya te llamó y te dijo? ¿En este viaje? Desde la mañana. De antes del digital me están apretando para este. Bueno, armá la mesa a la tarde con nosotros todos juntos. Los de Aptra vayamos, así estamos todos juntos. Lo hacemos en tu casa. ¿Qué te parece? Chicos, paren, paren, paren. Vamos con esto. ¿Podemos inaugurar un rubro, cari? Vamos con el Martín Fierro, las nominadas. No hay varones. ¿Podemos inaugurar un rubro que sea panelisto? No, porque evidentemente los miembros de Aptra no entienden que es unisex. No, eso es la idea. Espera, espera, eso es panelista femenino. No, no, no. No, no, panelista general. ¿No hay un panelista varón? Y lo que pasa es que no habrán reunido las condiciones ideales para ir a nominar. Vos tampoco, vos tampoco. Perdón, y si algunos rubros tienen seis nominados, ¿por qué es justo este que está guantioso? Porque no empate en el tercer puesto. No hubo empate. Porque son panelistas indiscutibles. Yo me voté a mí. Yo estuve tres meses en el programa de Doman. ¿Te votaste a vos mismo? Obvio. ¿Te votaste a vos mismo? ¿Te votaste a vos mismo? No, no, no. Si fue el mejor partido. Yo me voy. Vamos, vamos. Si fue el mejor partido. ¿Por qué no pasamos? No, no, no. Nos vamos todos. No, no, no. Vos te vas, vos te te acabas de ir a cerrar. Ahora, no entré. Rojo hace todo para que lo expulsen de ahí. No, no. ¿Viste todo? Ahora, no entré. No entré porque los demás no la vieron. Los demás no la vieron. No te valora. No, perdón, perdón. Pero, a ver, si hay panelistas como ahí. No hay, no sé, conductora femenina, conductora femenina, conductora femenina, qué sé yo. No debería ver con la cantidad de panelistas que hay porque hoy en día la televisión realmente se ha transformado. Y lo que más hay es programa de panelistas. Sí, podría ser. Entonces, no debería. No se les cae una idea, ¿no? Sol Pérez no estuvo nominada el año anterior. Bueno, y si. ¿Vos están de nuevo? No tengo nada en contra de Sol Pérez, al contrario. Gran panelista. Pero parece que trabaja muy bien. Tan sin paso, bueno. Sí, Marcela Tauro, que le den el premio a Tauro. Que le den el premio a Tauro la merece. Pero bueno, lamentablemente yo, ojalá me den mienta, pero va a ir para Teleférez. Ahí me hubiese gustado Tamara Petinato. Me hubiese gustado que estuviera. Perdón, perdón. ¿Todo el mundo estará muy contento de estar formando parte de esta terna? Y yo creo que sí, ¿por qué no? ¿Puedo decir algo? Dígale, Cori. A ver. Me encanta que Marcela Tauro esté nominada por intrusos. Sí. Marcela participó de un programa del debate del bailando. Uno solo, con uno solo, pero repito, esto la saco Marcela. Porque se pone, sería un error. Por intrusos me parece perfecto, pero Marcela estuvo en un programa. Pero si no se pone todos los trabajos que hizo durante el año pasado, sería un error, porque ahí se vota a la panelista. ¿Cuándo viene la lista de Rojo? Rojo, no te tires arriba de la granada. Nadie te pide tanto. No, les enseño, les enseño. Como yo tengo muchos años en acta y Luis ya está ocupado. Les enseño, de verdad, es docencia lo mío. Qué gran, qué humildad. Por eso me voté como panelista, pues sí es el mejor. Hay que poner todos los trabajos que hizo. Yo creo que nadie le habrá votado por su labor en debate del bailando un día. La votan por intrusos seguramente. Claro, pero queda como más, le da más seriedad a la terna que ponga intrusos. Si estuvo en el debate, no lo elegimos nosotros. Ahora, a tu entender, pero si con una participación ya está, alcanza para que esté nominada por este programa. Pero la Tauro es un emblema de intrusos. Si te votamos a vos, ¿cómo estás? Igual a la Tauro. ¿Tiene más seriedad eso, intrusos? Imagínense que Ventura hace cinco horas que está haciendo cosas y no contesta la cantidad de mensajes que tiene. No, no doy a más. Estoy a punto de estornudar. No voy a estornudar al lado de yo. Sí, tratá de no estornudar en la cara. Lo único que me falta, cariño. No, no, no. Pero con menos un poquito de alguien que se haya quejado. No, porque a lo mejor hay mensajes que vienen al exterior y cosas. Upa, ¿de Turquía? ¿Del exterior? Del exterior. De donde están pidiendo el martifierro afuera. Upa, la matosa. Chicos, perdón, él es internacional. Un paso adelante. Disculpenme si cobramos en dólares. Para contestar a Cora una cosa para que no... Cora, si te votamos a vos, si salís vos nominada, ¿qué te ponemos entre paréntesis de laburos? ¿A la tarde? ¿A la tarde? ¿Y secretos verdaderos? No, porque en secretos yo el año pasado no estuve. Bueno, ahora, si estás el año que viene, o no sé, en otros programas que estés, digamos, no se pone uno solo, se ponen los que estás. Pero si estás una vez. Me parece que le da como más seriedad a la terna. Y la saco a Marcela en esto. Tiene que ver con la seriedad. Es tu opinión. Claramente veo que es mi opinión, porque claramente que veo que es mi opinión porque ustedes salen a decir cada cosa que me dejan hacer. Coincido, coincido, ¿eh? En eso coincido. ¿Votaron alguna de las tres? ¿Votaron alguna de las tres? Atención, disculpen, queridos compañeros. Llega información de último momento. En este caso le trae Luis Bremer. ¿De qué se trata, Luis? Integrante de Astra. ¡Oh! Nos habilita la revolución. ¡Uh! Tomando la frase del Papa Francisco Hagan Lío, Tartu dice, copemos la fiesta. Ahí está. ¡Ah! Por todo, así que... Por la ventana vamos. Aunque no nos invite, estaremos afuera. Y metemos un medio, vamos a cubrir. Yo pude ir a cubrir para acá. Claro, hacemos así. Nos vamos a meter y vamos a estar, Cari, con vos. Sí. Junto a vos. Escuchame. Bueno, Diego, vos podés ir por caras también. Sí, pero te dejan en el corralito, ¿no? Claro. Bueno, pero lo que hizo Franchela. Franchela tiró el corralito en los Oscars. ¿Colás? Sí. Claro. Los conozco a los de seguridad. Claro. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Qué más podemos...? Bueno, de acá a que sea la fiesta por ahí. Bueno, si no comprar... ¿Comprar? ¿Más se vende? ¿Un auspicio? No, un auspicio en la revista. El Instagram magosimiento. ¿Un auspicio en la revista? ¿Cuánto cuesta el auspicio en la revista? Y hay diferentes valores, depende del tamaño. ¿Cuál es el más económico? ¿Cuál es el más económico? ¿Cuál es el más económico? ¿Cuál es el más chiquito? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 200, Luis, ¿no? 200.000. ¿Cuánto cuesta saber ventura? 200.000. ¿200.000? El octavo creo que es octavo de páginas y es económico para un programa de mano que van a tener todas las figuras. Igual no es que si compraste, dan. ¿En qué momento el rojo es el Manuel Adorni de Ventura? ¿Gabriela, cómo querés que te diga? ¿Gabriela Cerruti o Adorni? Lo que vos prefieras. Pero llevo mucho tiempo en la entidad y cuando critican por criticar, me gusta. Critican por criticar. Me gusta hacer docencia. Premier, por favor. ¿Por qué me involucras a mí? Vos tirás los palazos y me decís nada. Vos tenés ahí el pelpa para enfrentar. Está bien lo que dice Damián. Hablan desde la ignorancia. ¿Pero ustedes dos? Gracias. Ignorancia es solo tuya. Pero ustedes dos, con la barbaridad de que hicieron allá, no están autorizados para hablar hoy. Yo no solo ustedes, me quedaría así casadita y haría así todo el tiempo. ¿Por qué, Cora? Porque uno salió a decir que votó con una teenager ahí, con una tina al lado, y uno salió a decir que no votó, chico. Es una vergüenza. ¿Usted mezclá las cosas? Si mañana hay que votar rubro moda y me siento al lado de alguien que sepa de moda más que yo. ¿Está mal? No, uno se suele asesorar. Y él se asesoró. Yo no sabía y no voté. Bueno, chicos, esto es una lucha que nunca va a llegar a ninguna parte. Vamos a labor periodística femenina, que acá sí se pone réplicando el asunto. Perdón, perdón. ¿Me pones un último momento? ¡Opa! ¿Perdón? ¡Opa! Me asusta. La conducción femenina puede esperar. Vamos a ver el último momento de aventura. Vamos a ver. Les quiero decir por qué, para los que se llenaron la boca diciendo que Fátima Florent no estaba en la memoria, que está nominada. Para aquellos que decían que iba a ser un fracaso el Martín Fierro Digital, 800 tipos el otro día. Para aquellos que decían que la televisión de cable no iba a tener su premio, 24 de noviembre en este canal. Televisión de cable. 2022. ¿2022? Muy bien. Y bueno, sí, perfecto, perfecto. Nos ponemos aquí. ¿Cómo se te recordar se 20-22? En marzo se hizo. En marzo se hace. Y listo. Te pones al día. Gran noticia. No es primicia. ¿Premios 2022-2023? No, 2022. Enero, diciembre 2022. De cable. Yo estoy hablando Camar y me terminé de confirmar en una reunión que se hizo con altas esferas de América. Yo le digo a los de AFTRA, yo tuve un programa los sábados en cable. No lloré. No lloré. Para ayudarles a la memoria. Para que esté tranquilo que le voy a llevar todo lo que decís de AFTRA. Sí, viste. Sí, sí. Tengo algunos amigos, tengo mayoría enemigos. Estarás en la ayuda memoria. Me creo feo que esté llorando un premio. No, no se acuerdan. Vos no sabés ni, no sé. Queda feo. Si a ustedes no les jode. Si no les jode. Vamos con esto. Sí, vamos, vamos. La política femenina. A ver. Ahí está. Pérez, Cristina Pérez, Luciana Geuna, Mariana Verón y Marisa Andino. Sí. Yo ahí lo que veo es que falta Santa Borghi y le preguntaría a Cora si no la bajó Vanessa. Porque falta Sandra Borghi. No sé si le puedo escribir. Pero qué barbaridad. Y Santa Borghi... En tu casa preguntás a la aventura. El miembro de Aptra tal vez tiene alguna información que nosotros no manejamos. ¿Hubo algún llamado? No, no, entiendo que no. Cuando uno vota... A ver, yo esto... Uno vota una persona. O sea, si yo voto a una de las que está ahí, no voté a Sandra Borghi. Bueno, perdón. Qué feo dejarla sin remise, sin aire y sin nominación a Sandra Borghi. Bueno, no entró. Ni para remis tenía. Dios mío. Pero me hubiese gustado. Qué raro que no esté, chicos. Me hubiese gustado Sandra Borghi. Es muy raro que no esté porque realmente viene haciendo un trabajo... Sí, y que se lo aguante a Vanessa. Por todo lo que está pasando, me hubiese gustado. Pero pará, igual lo que pasó, pasó ahora. Esto es el premio por el año pasado. Bueno, pero ella viene trabajando hace 25 años. O todo lo que pasa en el último momento repercute. Y a la hora de votar, supongamos que hay que ir a votar hoy. En tu cabeza, a Tamara Petinato la tenés, a Sandra Borghi la tenés por lo que pasó en las últimas horas. No digo que por eso la voten, pero acá hay muy buenas periodistas. Sol el Argy, ¿qué pasó? Hay muy buenas periodistas. Tiene que estar, claro. Está el Noti de América. El noticiero de América nominado como mejor noticiero central. Pero claro, en la votación... Ahí estoy nominado, estoy nominado en varios programas, chicos. Y estás robando en varios lados vos. Vamos con... Pero nominado, vos estás robando sin nominación. Sí, sí. Hicimos panelista humorístico de actualidad. Bendita, bendita. Noche al Dente. Y Noche de Mente. De TV Pública. Ahora, merecidísima la nominación de Fernando Dente. Ahora, ¿es un programa humorístico? Me pregunto, no. Es un programa de entretenimientos, de música. Sí, pero humorístico de actualidad. Perdón. Dice de actualidad. Pero quiere criticar. ¿Actualidad? Me pregunto si la manteca junto. No, no puedo. 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 No, no puedo ahora. Bueno, no, no te parece que no. Me encanta. Fernando Dente está haciendo un enorme programa. De verdad, le encontró el clima, el tono. Me encanta. En otro rubro, tal vez. Qué sé yo. Y si estuviese en otro rubro, hubieses dicho, no hagas todas las monotas que no son penales. No los hagas pensar, por favor. No los hagas pensar. Dios mío. Pero dejen de criticar al divino botón. O sea, Fernando Dente se sienta como buen periodista. ¿Y qué pasa con Rey de Reyes? Y acá a las seis de la tarde. Y hace entrevista, habla de la actualidad de los periodistas. Tiene un pequeño monólogo. Oye, Noche de Mente es otro lindo programa de la televisión pública. Sí, con Coco y Carla Conte. Sí, precioso. Precioso en la TV pública. Con Facundo Ventura como productor, ¿no? Sí. Facundo Ventura como productor. Sí, como se meten los Ventura hasta por la ventana. Es más, de Ferdente. ¿Dónde? No escuché. En Noche de Mente. Era productor acá, de Noche de Mente, tu hijo, Facu. Pero no está hoy, ¿eh? Él está en otro programa hoy. Pero el año pasado lo producía para Coco. Ah, el año pasado. Ah, claro. Entró el año pasado. Perdón, sí, sí. Perdón. Bueno, ya sí. Acá le quiero contestar algo a Bremer antes de que cuestione. Pero pare conmigo. Porque está Mañanísima, que entró en octubre. O sea, es un programa que empezó en octubre, cuando terminó el de Doman, que yo era el mejor panelista. Después empezó Mañanísima, exactamente. Octubre, Noviembre, Diciembre. Ya con eso le alcanza para estar. ¿Cuántos meses alcanza? Octubre, Noviembre. ¿Cuántos meses alcanza? Un día. Si hubiese empezado el 30 de Diciembre, técnicamente podía estar. Analicemos bien los contrincantes. ¿Ahora qué es injusto? ¿Será que le quiero preguntar a nuestra productora? ¿A qué siente Natalia Palmero de estar nominada? Me contenta. Ponete el coso. Ponete el coso. Ahí está el micrófono. A tu micrófono. Nuestra productora. O sea, retirá de la nominación a la productora. ¿Por qué tenemos que ganar? Ah, por la luz. ¿Por qué tenemos que ganarnos una pregunta? Tenemos porque es el mejor programa de la tele, chicos. Alguien lo tenía. A ver, queremos comer gratis. Es peor que rojo. No podías no estar en este momento. Pero ahí estamos. El alma mater. ¿Por qué tenemos que ganar? El alma mater. Pero ahí se dio un triple empate. ¡Taca, taca! Yo creo que tenemos que ganar por... ¿En serio? Ahora hablando en serio. Te pregunto en serio. Porque somos un programa distinto. No lo digo yo, ¿eh? Lo dicen muchos colegas. Somos algo distinto a todos. Cortito, somos algo distinto a todos. Por eso. Muy bien. A partir de este programa, después los portales se llenan de noticias porque todo pasa en a la tarde. Muy bien. Pareció una cosa. Aparte, a la tarde logró tener una identidad propia con la búsqueda de los ADN, con la búsqueda de la identidad de las personas. A partir de hoy logró tener una identidad diferente. Y te sumo un dato importante dentro de esto. Porque acá entró como Magazine, que incluye los programas de espectáculos, por ejemplo. O sea, en Magazine, en la ayuda a memoria, están todos los programas. No hay un rubro aparte de programas de espectáculos. Entran dentro de Magazine. O sea, que acá se eligió estos cinco programas por sobre todo lo que había de Magazine y programas de espectáculos. Totalmente de acuerdo, Rojo. No, es así, no es opinión. ¿Y por qué la pregunta sería, son cinco programas? Porque dos de esos programas empataron en la votación. Tres, Dani. Tres. Tres, los últimos tres. Tres, también lo expliques. Y sí, hay dos que tienen. No, más votos. Mañanísima, corta. Lo que pasa es que no sabemos el orden, no sabemos la votación de cada uno. Corta por Lozano ya está, ya ganó. Claro, no es el orden. Está bien, no es culo. No debería ganar. Mañanísima, el 13. Para mí poco tiempo. Pero le falta madurar un poco. Nosotros venimos desde hace tres años. Pero bueno. Tenga culpa, me arruinando un patifoto por cuatro. Son programas que hizo Fátima y ahora resulta, dice, no, no, ahora los cuatro de Fátima valen. Los tres meses de Barbieri no sirven. Yo no dije que valían los de Fátima. Me cansé. Tenemos el tape. Podríamos repetir toda la barbaridad de que no se contan de pegarnos, Luis. Una pregunta básica. Por eso, es que ese A la vice-barbarión es todo el tiempo. Ahora, que mañanísima tremes en el aire, no vale mañanísima. No, pero nadie dijo eso. ¿Ya se votó el ganador o eso es una votación? No, ahora no. O sea, estamos a tiempo de convencer, digamos, a algunos miembros. Suponete que yo voté por un programa que no aparece ahí. O sea, el que votó a la tarde lo vuelve a votar. Lo lógico es que... No, no, estoy enseñando. No se ha traído. Error. 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 ¿Vos podés votar? No, sí que podés, pero lo lógico... En la previa, un programa... No, es verdad. Que a lo mejor que es para posicionarlo, que clasifique, y después en la final podés cambiar. Eso es verdad. No es que estás obligado, pero digo, lo lógico, el sentido común dice que si vos votás a uno, para que esté en la terna, a ese mismo lo volvés a votar porque es el que te crees. No significa que yo pueda votar a la tarde. Quizás no lo voto. Bueno, te quedarás sin laburo. Qué vacío. Bueno, cuando seas gerente hablamos. Por ahora no seas un panelista, porque no estás ni siquiera nominado. Si ganamos con un partido en Fierro, bueno, le da... Si me permite, tengo una pregunta. Si les parece, pasamos a la siguiente terna. Sí, por favor. Que es el Big Show, y en este caso los nominados son Canta Conmigo Ahora, de Canal 13, Got Talent de Telefe, y Masterchef de Telefe. Sí. Perfecto. Está bien. ¿Qué opinan? No, está bien. ¿Qué dicen? ¿De aquel lado, el ala no corresponde? Yo creo que es una terna que se cocina a fuego lento. ¡Ah, muy bien! Muy bien, elegante, me voy. Me están echando. ¿Puedo preguntarle algo a ese? Podés estar nominado como cómico. ¿Puedo preguntarle algo? Bueno, a la vispada, a la terna. ¿Estás creativo para la maldad? ¿Sos recreativo para las cosas serias? Ambrosino, querido. Esta es la pregunta de Diego Esteves. Escúchame, ¿me puedo decir por qué la Tora está en revelación? Por favor. Porque tuvo votos que consideraron que era revelación. Claro. Porque tuvo votos que consideraron que era revelación. Porque hay gente que no es fanática de la gente que sale de gran hermano. Digámoslo así. Estuvo gran hermano en el debate. Hay gente que es fanática. No, no, no. En la noche de los ex. Ella era una de las panelistas de la noche de los ex. Ignorante. Una cosa es el debate y otra cosa es la noche de los ex. Es un programa de televisión. Pero son dos programas distintos. Chicos, invitados. Momento, vamos. A ver. No la tenemos en placa. Por lo tanto, cuéntenme. ¿Quiénes están nominados en revelación? En revelación están Josefina Anza, la china, por escape perfecto. Rochi Hernández, por buenos chicos. Y la Tora, Lucila Villar, por la noche de los ex, donde me confirman los productores, algo que Ambrosino no consultó, que fue de invitada una vez. Estuvo. Digo, si es por eso nominemos a la hija de Sandro. Estuvo. O a la hija de quien sea. Ah, se lo merece, Sandro. Estuvo. Estuvo en televisión, estuvo en el programa. Igual. Pero es una barbaridad lo que está diciendo el chico. No es que oscurece. Es de una malicia. Si fue invitada, no corresponde. Si fue invitada, no corresponde. Perdón, la revelación. No, si fue invitada. Todos saben quién es la revelación de la semana pasada. Primero déjenme chequear realmente la condición de la Tora para ver si fue invitada o si realmente formaba parte del staff. Pero digo, si fue en el caso... ¿Cobró para ir? No lo sé. Ah, bueno. Ah, hay que ver si cobró bolo. Si cobró, está vinculado al programa. Como invitada, ¿puede participar? No, si va invitada, no. Perdón, perdón. Fátima Flores, en el bailando, estuvo cuatro presentaciones. Está bien, pero trabajando, digo, no es... Perdón, perdón, perdón. Pero acá la conductora dijo algo muy importante que dijo, ustedes saben quién fue la revelación del año pasado. Y lo dejamos pasar. Yo quiero saber, Cari. Bueno, ¿qué sé yo? ¿Quién fue? No, bueno, pero... ¿Quién te parece que tendría que haber estado nominada? A ver, repitan. No, no, no. Repitan quiénes son los nominados. ¿De revelación? Sí, de revelación. Josefina, La China, Anza, que es de escape perfecto. Roche Hernández. Ah, escape perfecto. Es, perdón. De programa de Iván de Pineda. La Terna es revelación así genérica, digamos. Es más, yo el que voté, al que voté no está, por ejemplo. Perdón, la China venía trabajando, está haciendo co-conducción ahora. Es la co-conducción que hace con Iván. Roche Hernández. Es uno de los programas más exitosos de TV. No es nueva. Hoy es más exitoso. No es nueva. Roche Hernández, Roche Hernández, por buenos chicos, actriz. Y la Tora, que insisto, me dicen que fue como invitada. Sí tenían streaming un lugar fijo. No, pero streaming es otro Martín Fierro. El streaming es otro Martín Fierro. Yo, por ejemplo, voté como en relación... ¿Por qué no estuvo Furia? ¿Furia lo votaron? ¿Por qué no lo votaron? Porque Telefele habrá bajado el pulgar. Realmente, chico. No, 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 no. ¿Tenés algo con Furia? ¿Qué es el boceno de Furia? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es lo que votaron? Perdón, perdón. Sos el hermanito menor de Laura Uffal. Perdón, pero aparte de Furia es este año. No, chicos, no se habló de otra cosa más que de Furia. Por lo menos Uffal seguramente estudió los nominados. ¿Tiene contrato con Telefe? ¿Tenés un material para compartir? No, lo disolvieron. De Furia. ¿Lo podemos ver en un ratito? No, Furiosa. Pero ¿quién fue la revelación? Sigo la coach. ¿Quién pensás que fue la revelación? Bueno, la chica esta que es conductora junto con Iván. Claro. Pero en un instante... Nos viene laburando hace años. Pero en un instante pasó a formar... Se destacó el programa más exitoso del canal. Pero la Cora. Y ahora tiene el premio que es la nominación. Está bien, pero no quiere decir que la Cora sea mejor. Entiendan esto tal vez. No, pero digo... Tal vez entró la China con 83 votos. El segundo entra con 9 y el tercero entra con 3 votos. Y para chicaner a la Torre... Ustedes dicen que Furia... No, no sabemos quién. Nadie votó a Furia como revelación. Tal vez tuvo uno o dos... Para, para, para. Dejando empezar. Porque si no, es buena tarde, es mucho gusto. Perdón. ¿No será que Telefe, que organiza la entrega de premios, como rescindió el contrato y quedó para el traste con Furia, le bajó el pulgar? Y encima te pongo a la Torre. Y encima te pongo a la Torre. Total. Diciendo que podrías haber esta boca. Eso es ensuciarnos a nosotros. No, es una pregunta, chicos. Es lo que votamos nosotros. Esos son los premios Telefe, los premios UpTrack. Nosotros votamos... Es más, hubo momentos donde fuimos a votar que no se sabía ni el canal que lo televisaba. Que después salió el canal. No digo este caso. Digo, muchas veces, hubo muchos años, que se definía cerca de la fecha qué canal lo daba. Sí, que quede claro que no defiendo a Furia porque lo bardeó. No, si se nota que no la estás defendiendo. No, Ventura, quiero prevenir. Si es el jefe de prensa, la Turia. Pero mirá, por ejemplo, perdón, con la primicia que tiró Luis que América va a dar los Martín Fierro 20-22 de cable. Ya se votó una instancia de los 20-22 y no se sabía qué canal lo iba a dar. ¿Por qué? Gracias.